Amigos, buenas noches. Vamos a presentarles a una mariposa licánida, probablemente del genus arahuacus. Este es el aspecto de la mariposa como inicialmente la percibimos a la orilla del camino. Muy brevemente y estábamos ya entrando en este noviembre, ya entrado el otoño del año 2014. Como ustedes van a ver inmediatamente la mariposa es de muy muy pequeño tamaño y en consecuencia bastante difícil de distinguir. Como ya teníamos alguna experiencia con los licánidas, inmediatamente percibimos que esta mariposa no estaba todavía en nuestra colección. Después de haberle tomado algunas fotos, inmediatamente activamos la cámara de video del celular y la pudimos filmar brevemente durante un sesión. Ahora vamos a ver algunas semejanzas con la arahuacus jada. Se parece bastante en los listones o las franjas claras y la forma de la cola. La recoa palegón se parece pero la cola es diferente, tiende a ser una cola al estilo Heirstrike. Gracias por habernos acompañado en esta entrega de mariposas de Chinout Club. Sean ustedes siempre bienvenidos, les deseamos un feliz fin de año. Y veremos que nos trae el año próximo en cuanto a sorpresas con las mariposas. Gracias.